La residencia y el centro de día son dos recursos muy importantes que se han puesto en su momento para dar una buena atención a los mayores de nuestro pueblo. ¿Cómo consideras que se realice la gestión de esos recursos? Pues a mí me parece que es muy importante verla por la seguridad de nuestros mayores. O sea, en este momento hemos visto que la gestión es muy partidista y no tenemos más que ver la candidatura próxima del PP, que hay tres personas que pertenecen al mundo de la residencia, entonces consideramos que no hay que tener ningún interés laboral ni partidista por el servicio de nuestros mayores. Consideramos que tenemos que tener una comisión de seguimiento en la que estén todas las personas implicadas, también la empresa y también los usuarios, y sobre todo mejorar la calidad del servicio que se presta, sin ningún interés en los mayores interesantes. También es un propósito importante, y debemos tener una comisión en la ayuda a domicilio, también habría que ver cómo se gestionaría, ¿no? Sí, bueno, nosotros queremos potenciar la ayuda a domicilio, porque también es un servicio muy importante para nuestros mayores y las personas dependientes, y consideramos que podríamos aportar dos días el tema de los fines de semana, como de lujo también. Y también, en total, por último, es que hemos incluido en el programa en varias áreas a los mayores, ¿no? Sí, porque para el partido de la vida del pueblo, pues, pensamos que es importante, porque tanto el ocio, la cultura, el deporte, por ejemplo, las mujeres de San Francisco, son un parque muy importante.